¿Sabía usted que algunas enfermedades mentales mejoran cuando las personas que las viven hacen ejercicio? Dicho de otra forma, el ejercicio nos ayuda a mejorar en casos de depresión y o ansiedad. Y también para prevenirlas. En Aprender a Envejecer le preparamos hoy algunas sugerencias. Quédese con nosotros. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a su programa semanal Aprender a Envejecer en la sección en movimiento. El día de hoy vamos a tener una serie de rutinas de ejercicios que nos servirán para fortalecer, flexibilizar nuestras articulaciones, fortalecer piernas, brazos para tener una buena condición física, un mejor estado de salud a través del baloncesto que se da aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Pero antes vamos a ir a una pequeña cápsula informativa y regresamos con ustedes para darle al balón. Gracias. El baloncesto es uno de los deportes más practicados del mundo. Cerca de 500 millones de personas de todas las edades lo juegan regularmente. Existen numerosas ligas y campeonatos en todo el mundo, sobre todo en Europa y con una rápida expansión en Asia a partir del siglo XXI. En las comunidades rurales de México es el deporte más extendido. Recordemos que un equipo de niños triquis de Oaxaca ha ganado varios campeonatos internacionales de básquetbol. Aunque el baloncesto femenino tiene menor exposición en los medios, las mujeres representan la mitad de quienes practican este deporte. Han surgido variantes para jugarlo. En silla de ruedas para personas discapacitadas, el llamado streetball o juego callejero y el baloncesto 3x3. En países europeos se han abierto clubes y grupos para personas adultas mayores que les ayudan a mejorar su calidad de vida y luchar contra el sedentarismo, prevenir situaciones de dependencia y fomentar su autonomía personal. El baloncesto es uno de los deportes que mejor puede ayudar a la salud y esparcimiento de los mayores. Primero, porque es divertido. Y segundo, porque es bueno para la coordinación corporal. En el Instituto Politécnico Nacional es una de las disciplinas con mayor participación, con cerca de mil alumnos y otros 500 practicantes entre maestros y trabajadores. Nuevamente, contamos con un entrenador del Instituto Politécnico Nacional especializado en baloncesto, quien le enseñará a nuestro público de aprender a envejecer cómo mover el balón. Gracias, regresamos. Estamos hoy, les voy a presentar al profesor Javier Hernández Ángel. Javier, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Te puedes presentar al público, por favor? Me llamo Javier Hernández Ángel, soy el encargado de la selección de básquetbol del Instituto Politécnico Nacional en la categoría mayor. Sí, y hoy vengo a trabajar con el sensei con unos cuantos ejercicios para adultos mayores. Ok, muy bien, Javier, vamos a empezar. Yo me traje una pelotita, la idea es que todos en casa consigamos una pelotita. Podemos hacer los ejercicios sin pelotita, todos los ejercicios que vamos a hacer. La idea es que nos divertamos un poco a través de este deporte. Los que somos adultos mayores que tenemos un poquito de menos movilidad, vamos a trabajar con una pelotita que pueden comprar en el súper de esas. O que ya tengan. O que ya la tengan, ¿no? Vamos a hacer un pequeño calentamiento, Javier. Sí. Para, importante, siempre hacer calentamientos antes de cualquier deporte, cualquier actividad que vayan a desarrollar, caminar, correr, lo que sea. Un pequeño calentamiento y vemos unas cuantas rutinas de movilidad. Hago una aclaración, los que no somos muy ágiles con los balones, no importa, tenemos que... Para eso traemos el quiz que nos dé este... tips, ¿vale? Sí, siempre vamos a ir de menos a más. Ok. Y también en velocidad siempre va a ser despacio y luego un poquito más rápido. Muy bien. Bueno, el calentamiento que vamos a tener el día de hoy es caminata en el lugar. Vamos a utilizar nada más un poco de espacio, un metro, ya sea a la derecha, a la izquierda, al frente y atrás. Es muy sencillito. Vamos a empezar. Sería marcha. Seguimos. Sí, coordinamos la marcha con nuestros brazos también. Vamos a estar abraceando. Los que tenemos un poquito de menos movilidad lo hacemos un poco más despacio. Así es. Cada quien tiene que ir a su ritmo. A su ritmo. Eso es muy importante. Todos tienen que ir a su ritmo. Su cuerpo se los va a avisar. ¿De acuerdo? Y poquito a poco le vamos a ir agregando un poquito más de altura a nuestras rodillas. ¿Sí? Igual, los que puedan, levantamos un poco más las rodillas. Vamos a hacer el primer ejercicio. Este ejercicio, cuando acabemos, vamos a volver a marchar. Es importante que todos los ejercicios van a ser descanso activo después de un ejercicio. Vamos a hacer una V. Vamos a ir al frente con el pie izquierdo. Luego el derecho. Y vamos a flexionar un poco. La flexión va a depender de su estado físico. ¿De acuerdo? Y regresamos izquierdo, derecho otra vez. ¿Vale? Y otra vez voy al frente y regreso. Y también vamos a ir de menos a más. De menos a más. ¿Vale? Yo voy a ir un poquito más despacio porque como que no coordino. Y Javier va a ir normal. ¿Vale? Todos a su nivel. Vamos a hacer 10 con cada pie. ¿Sí? 8, 9 y yo voy a completar los 10. Y ahora voy a empezar con el pie derecho, sin detenerme. ¿Vale? Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. ¿Vale? Así es. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Y así vamos a ir coordinando. Y un poco más lento. Recuerden que ir a su nivel. Volvemos a marchar después de esas 10 repeticiones. Seguimos marchando en el lugar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar un poco mis piernas. Y voy a levantar mis talones para llegar a tocar mi glúteo. ¿Sale? Aquí. Y trabajo alternadamente. Izquierda, derecha, igual. Derecha, izquierda. ¿Vale? Igual. Vamos a hacer 8 repeticiones con cada pierna. Ya llevamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16. Y seguimos marchando. ¿Sí? Los que puedan, vamos a levantar la pierna. Voy a empezar con la derecha y voy a hacer un semicírculo con el brazo. De atrás hacia adelante. Pero levantando la pierna y los que puedan. Levanto la pierna. Si llegan a tocar, perfecto. Si no, hasta donde puedan llegar. Y luego alternamos con la mano derecha a tocar el pie izquierdo. ¿Vale? Igual. Tratamos de hacer 10 repeticiones. 5 y 5. Yo voy a tocar mi rodilla porque como que no subo mucho, ¿vale? Así es. Todo es al ritmo que ustedes puedan. No hay exigencia. Si no pueden hasta arriba, rodillita. Mano en rodilla. Y la pueden tocar. El chiste es hacer la marcha y subir la rodilla. Así es. Siguiente. Lo vamos a complicar un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a abrir los brazos. Voy a separar las piernas. Si se acuerdan del primer ejercicio que hicimos de levantar talones, ahora los voy a tocar. Vean. Con la derecha toco talón izquierdo. Con la izquierda toco talón derecho. Y hacemos 10 igual. ¿Sí? La idea es que todo el tiempo estén en movimiento, tanto brazos como piernas. No importa que no me toque el talón. No, hasta donde pueda. El chiste es el movimiento, ¿verdad? Así es. Vale. Y el apoyo. El apoyo es importante. ¿Sí? Para no perder el equilibrio. Hacemos fuerza, tanto en tobillos, bueno, en todas las articulaciones de la pierna. Y suavecito, suavecito. Sin exigencia, recuerden. Ok. Muy bien. Al ritmo que puedan. Volvemos a marchar. ¿Sí? Este es nuestro descanso activo y más o menos durado. Entre 10 segundos a 15 segundos lo pueden hacer. Descansando en movimiento. Así es. Seguimos con el siguiente. También es un poquito de coordinación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Brazos arriba. Talón derecho al frente. Punta atrás. ¿De acuerdo? Ahí bajo los brazos. Vamos a estar coordinando tanto piernas como brazos. ¿Vale? Al frente. Talón. Punta. Así es. Y lo mismo, al ritmo que ustedes puedan. Suavecito. Y poco a poco. Su talón. Olvídense un poquito de los números. Javier va a terminar antes. Porque está fuerte y sano. Bueno, yo como soy adulto mayorcito, voy a ir un poquito despacito. ¿Vale? Perdón la interrupción. Pueden flexionar la pierna de apoyo para tener mayor equilibrio. Y cambiamos de pie. Lo mismo. Siempre hay que trabajar los dos perfiles. Despacito, 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 a su paso cada quien. El chiste es hacer el ejercicio. Y la progresión que ustedes. Y poco a poco ir calentando más. Así es. Bien marcadito. Bien marcadito. Marchamos nuevamente. Igual la marcha. No pueden subir tanto. Aquí chiquito. Está bien nada más subiendo el pie. Así es. Vamos a complicarlo un poquito más. Este ya es uno de los ejercicios que tiene un poquito más de coordinación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a levantar la rodilla hasta donde puedan. Rodilla derecha arriba. La llevo para atrás. Como en el ejercicio anterior. Y ahora el pie que quedó de apoyo. Que es el pie izquierdo va para atrás. Y de ahí vuelvo a regresar para empezar nuevamente. Izquierdo. Derecho arriba. Atrás. Y aquí. Y estamos coordinando. Y vamos a empezar con los brazos. ¿Sí? Lo subo. Uno, dos, tres, cuatro. Así es. Dos, tres. Y despacito. Uno. De menos a más. De menos a más. Muy bien. Subimos. La idea es que cuando dominen un poquito ya el movimiento. Lo hagan un poco más rápido. Incluso hasta si quieren más corto. Y arriba. Y más. Un poquito menos alto yo. Y un poquito más cortito los pasos. Así es. Cambiamos de lado. Este sin hacer marcha. Igual. Ahora va a ser izquierdo arriba. Atrás. Y derecho para atrás. Implementamos los brazos. Despacio, suave. Sin alzar tanto mi rodilla porque no hay más, Javier. ¿Vale? De acuerdo. Pero está perfecto en esa forma que lo está haciendo. El chiste es coordinar uno, dos, tres, cuatro. No dejar de moverse sobre todo. Muy bien. Los apoyos son importantes. Siempre cuidando su estabilidad. ¿Vale? Vamos, dos últimos. Síganme los buenos a mí. Vamos despacito. Bien. Y marchamos. ¿Tenemos tiempo para uno más? Sí. Todavía vamos a hacerlo. Ya calenté. Ahora sí ya calenté. Este ejercicio, pues, es uno de los tradicionales. También vamos a subir rodilla. ¿Sí? Y vamos a estirar los brazos arriba y los vamos a bajar. Pero ahora lo voy a hacer en diagonal. Regreso al lugar. Piernas paralelas y otra vez va para arriba. Suave. Como ustedes. A mi pecho y rodilla. Puedan. Levanto. Y con esto ya tenemos un calentamiento óptimo. Porque movimos todas nuestras articulaciones. ¿Sí? A donde llego está bien. A donde llego está bien. Para que trabajen un poco más los brazos. Jalo fuerte hacia abajo. Muy bien. Y con más intención la rodilla también. Hacemos un pequeño... Para respirar. Para respirar. Recuperar. En lo que vamos al corte. ¿De acuerdo? Inhalamos. Respiramos hondo. Una vez más. Si no subo mucho, a donde subo está bien. Despacito jalamos. Despacito sacamos. Inhalamos nariz. Inhalo nariz y boca. Y con esta relajación tomamos agua y regresamos a un corte. Y regresamos con una pregunta que nos tiene preparado el público. Gracias. Las mujeres tenemos la obligación, de verdad, la obligación de ser muy conscientes de que el tiempo pasa y de que aprender que nuestra piel, nuestro pelo, cada vez va siendo menos. La piel se sepa. La piel se reseca, que hay que hacer ejercicio, que hay que estar muy pendiente de la salud. Y que somos finitos. Y que venimos a dejar aquí un mensaje, un aprendizaje. Y ojalá nos recuerde, ¿no? Hay que estar muy vivos, muy vivos y muy atentos y muy felices, muy dichosos, muy plenos y muy, pero muy agradecidos con la vida. Muy bien, regresamos. Vamos a continuar con el profesor Javier de baloncesto, pero antes tenemos una entrevista de público. Manuel Velázquez Maldonado. Mi nombre es Manuel Velázquez Maldonado, tengo 77 años, me gusta mucho el básquetbol, pero en mi casa no lo puedo practicar porque no hay espacio. Fuera de la casa, pues no se puede andar ahorita porque está por la pandemia, está todo cerrado. ¿Qué ejercicio puedo hacer en mi casa? Muy bien, muy bien, Javier. Ahora, pregunta difícil. ¿Qué ejercicios podemos hacer en casa si no tenemos cancha y ahorita por la pandemia no podemos salir mucho a ejercitarnos? Bueno, hay una infinidad de ejercicios que podemos hacer. Ahorita los que podría hacer es más que nada técnica individual y seguimos con coordinación. Estos ejercicios que haríamos serían únicamente con los dedos. No tiene que tocar para nada nuestra palma. Y vamos a hacer ejercicios de coordinación como cuáles. Vamos a empezar con uno facilito en el cual vamos a estar girando el baloncito alrededor de la cara y por atrás de la nuca. La idea es que no se mueva su cabeza aquí, que todo el tiempo tengan la vista al frente. Y igual que en los ejercicios anteriores, de menos a más. Y ustedes son los que aumentan, deciden aumentar su nivel más rápido si quieren o más lento. Si no puedo atrás de la nuca, aquí arriba está bien, ¿no? Así es. Vamos a hacer el ejercicio completo en todo el cuerpo para estar flexionándolos todo el tiempo. Al frente, cintura y abajo. Cintura y arriba. Poquito a poco. Si se puede. Vamos arriba, en medio y nos agachamos un poquito y abajo. Muy bien. A donde podamos, ¿no? Que no se les vaya así como el maleta de su entrenador ahorita. A ver, vamos, Javi, vamos. Arriba. Yo voy a ir un poquito más despacio para cacharla porque no estamos acostumbrados a hacer estos malabares. Cintura. Y esto es importante que lo hagamos de los dos lados. Si ya lo hice hacia la izquierda, ahora lo hago hacia la derecha. Muy bien. Y todo el tiempo depositando la pelota en las manos, no aventándola para que no se les vaya como me ocurrió a mí. A ver, ¿del otro lado ahora? Sí, del otro lado. Para que no quede uno mejor. De derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Ok, muy bien. Si hay quien ya lo puede hacer un poco más rápido, lo puede hacer más rápido. No nos presiones, Javier, no nos presiones. Ahí vamos, ahí vamos. Suave. No se les olvide respirar. Es importante su respiración. Cualquier pelotita es buena. Si no tuviera pelotita, hacemos lo mismo. Con un balón imaginario. Con un balón imaginario, ¿vale? El siguiente ejercicio, vamos a hacerlo sentados y vamos a hacer un poco de bote. Recuerden lo que les mencioné hace un momento, únicamente con los dedos. La palma no interviene para nada. Voy a estar botando con la mano izquierda. Voy a empezar con la izquierda. Pueden hacer 10 repeticiones. Suave. Suave, suave. Y ustedes deciden ir aumentando poco a poco la velocidad cuando lo empiecen a dominar. Mientras hagan más repeticiones, lo van a poder hacer mejor. Incluso más rápido. Sí. Sí, cambiamos de mano. Suave. Bien, profe. Así es. Muy bien. Excelente. No te sé mi agilidad. Bien. Siguiente ejercicio que podemos hacer es hacer péndulos. Podemos hacer péndulos laterales o frontales. Con una mano. Sí. Poco a poco. Dándonos la muestra. Lo pueden empezar. De esta forma, vean. Puedo ver para todos lados, menos el balón. Javier, me la pusiste bien difícil. Y poco a poco. Yo voy a hacer cachando, ¿vale? De acuerdo. Ese sería el inicio de este ejercicio. Y poco a poco ir progresando. Y cambiamos de lado. Y cambiamos de lado. Así es. Izquierda, derecha. Cachando, cachando. Y así me divierto más. Bien, bien. Muy bien, profe. Ahora, el último de frente. Y de frente, izquierda. Vamos a hacerlo con una mano. Igual. Todo esto lo pueden hacer sentados. Es importante que tengan su espalda recta. No se joroben. No vean la pelota. Fíjense qué fácil. Hay que estar viendo al frente. Perfecto, profe. Ese sería el inicio. Y poco a poco ir haciéndolo con una mano. Muy bien. Todos esos tienen algún truco. ¿Cuál es el truco de este ejercicio? Que hagamos la mano de lado al balón. De lado. De lado. Y siempre tocándola con los dedos. Muy bien. Con estos ejercicios terminamos nuestra rutina de balón. Y vamos a hacer un pequeño corte. De acuerdo. Para ver el último final. De acuerdo. ¿Sane? Que va a ser para tirar. Para tirar. Hacemos la secuencia de tiro. ¿Cómo sería? Sería... Podemos estar sentados también. Ya para no estar ocupando mucho espacio. Lo que es el codo. Llevarlo a la altura del hombro. ¿Sí? Formar una letra C. Invertida. ¿Sí? Pero siempre cuidando eso. Que su codo esté enfrente de su hombro. Plegar la muñeca. Que haya pliegues en la muñeca. Dedos apuntando para atrás. De aquí es estirar el brazo. Y empujar con los dedos. Y vean cómo mi dorso queda totalmente plano. Y mis dedos apuntando para abajo. Para que se les quede grabadito. A esta posición le podemos llamar cuello de cisne. Porque simulamos al final. Un cuello de un cisne. Yo no voy a aventar la pelotita porque no la voy a cachar. Soy consciente de mis limitantes. Con la pelotita está bien. Y podemos ser del otro lado para terminar. También con la izquierda se puede. Igual. El codo es muy importante. Enfrente de su hombro. Muñeca plegada. Dedos apuntando para atrás. Estiro y empujo. Que pase bruscamente sus dedos. Apuntar hacia el frente y ligeramente hacia abajo. Cuello de cisne. Cuello de cisne todo el tiempo. ¿Vale? Con estos pequeños ejercicios mejorarían su mecánica de tiro. Y sobre todo el tino. Muy bien, Javier. Como ven, el baloncesto es divertido. Entonces vamos a agradecer que estuvo hoy con nosotros Javier. Muchas gracias, Javier. Nos hiciste sudar un poco y sufrir un poquito también. Pero nos divertimos. Ahora enseguida vamos a ir con la zona tecnológica con Alan. Y nos vemos el próximo domingo en donde vamos a tener dos botellitas de agua para hacer ejercicios. ¿Vale? Muchas gracias. Nos vemos el domingo. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Esto es La Zona Tecnológica. Como sabemos, Google Fotos nos ayuda a liberar espacio en nuestro teléfono, almacenando las imágenes en la nube. ¿Qué pasa si queremos descargar alguna imagen nuevamente en nuestro dispositivo para usarla de fondo de pantalla o algún video? Bueno, hoy descubriremos la ruta que debemos seguir para regresarlas a nuestra galería. Entre a Google Fotos. Deslice la pantalla y seleccione una imagen. Ahora toque en los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha. Y pulse en Descargar. Tiene un ícono con una flecha hacia abajo. En la parte inferior verá una barra que indica la descarga. Y cuando esté lista, le notificará. Ahora tendrá nuevamente esta imagen en su galería. Es importante que sepa que se guardará de acuerdo a la fecha en que fue capturada. Si tiene meses o años, tendrá que desplazarse por sus fotos para encontrarla. No olvide que puede enviarme sus dudas y comentarios a mi correo tecnología.aprenderenvejecer.tv. Le agradezco que se haya quedado con nosotros. Recuerde que la tecnología es para todos y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. Nos vemos en la próxima cápsula de Zona Tecnológica. ¿Y cómo vieron el programa? ¿Hicieron los ejercicios en casa? Manten sus fotos a nuestro correo de público arrobaaprenderenvejecer.tv para que nos enseñen cómo siguen los ejercicios con el Sensei cada semana. Y gracias por los saludos que nos mandan desde diferentes lugares, como en Zumpango, Morelia, Acapulco, Teotihuacán, Querétaro y Tijuana. Si se perdieron algún programa, no se preocupen. Pueden buscar las repeticiones desde diferentes plataformas digitales, como en el YouTube de El Once, en donde nos pueden saludar o dejar sugerencias de ejercicios que les gustaría hacer. Y saludo a todos los que nos ven por el Facebook Live y nos dejan sus comentarios. Muchas gracias, como Moni, que nos dice, gracias, me han servido mucho sus ejercicios, he mejorado mucho mis dolencias. Qué bueno, Moni, muchas gracias. Huesuda Blanco dice, excelente programa, saludos desde Tampico. Francisca Pérez, gracias por sus ejercicios, Sensei David. Lili Villera dice, que excelente aportación. Y Elsa Ramos nos dice, hola Pamela, esta sección me encanta y muy buenas rutinas de movimiento nos pone para activar todo el cuerpo. Muchísimas gracias. Y a Grisela también nos saluda desde Chihuahua. Qué bueno que están con nosotros ahí en el Facebook Live. Pero antes de terminar el programa, ustedes ya saben que calentamos motores y hacemos espacio en la sala, porque nos vamos con la música. Es momento de ponernos a bailar al ritmo de MC Sun. Nos vemos mañana. Vámonos a bailar. Música 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 Música